Con esta acción, el señor Presidente de la República del Salvador, Nayib Ukeli, en presencia de las autoridades que le acompañan, marca el inicio de la construcción de ambos proyectos. Ahora más que nunca, el Salvador es referencia a nivel mundial y pondrá a disposición los servicios y atenciones necesarias en temas de salud a todos los usuarios que lo necesiten. Gracias por ver el video. Gracias.